Buenas tardes Blanca y hoy la semana en la Asamblea Nacional tendría que haber iniciado con la comparecencia de los ministros de Comercio e Industria, también el ministro de Ambiente y el director de Recursos Minerales para responder un cuestionario de 23 preguntas elaborado por los diputados de la Asamblea Nacional sobre el contrato, las negociaciones y las operaciones de Minera Panamá. Sin embargo, al momento de llegar a la lectura de correspondencia se citaron cartas enviadas por estos funcionarios en donde daban excusas por las cuales no se presentaban a esta citación que fue aprobada el pasado 3 de enero en la Asamblea Nacional. Por parte del ministro de Comercio e Industria Federico Alfaro, la excusa fue que se iba a someter a un tratamiento médico, un procedimiento médico por lo cual no podía venir a la Asamblea Nacional. En el caso del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, señaló que aún estaba reuniendo la información requerida por los diputados en el cuestionario. Y esto sorprendió un poco porque la semana pasada, durante un consejo de gabinete, el propio ministro de Ambiente señaló a los medios de comunicación que él ya estaba listo con las respuestas de las preguntas hechas por los diputados y que estaba listo para venir a esta citación. Mientras que el director de recursos minerales del MISI señaló que ya tenía una previa agenda con su equipo de trabajo y que no podía cambiarla para venir a la Asamblea Nacional. Esto evidentemente molestó a varios de los diputados porque sienten que es una burla por parte de estos funcionarios que no quieren rendir cuentas sobre cómo se están manejando las negociaciones entre el gobierno y Minera Panamá. Y los dos ministros de Estado y el director de recursos minerales mandan excusas. Uno, de una supuesta intervención médica. Otro dice que está buscando la información de lo que él como ministro ya debe saber y venir a responder. Y el tercero, que tiene otras gestiones que atender. Es una vergüenza que el vicepresidente de la República por redes sociales critique al expresidente por presentar excusas médicas cuando tiene que ir a los tribunales y sus ministros hagan exactamente lo mismo. Es una vergüenza que se nieguen a rendirle cuentas al país de la negociación que está ocurriendo. Y es una vergüenza que la información solicitada digan no tenerla. Y debe ahora la Asamblea Nacional insistir en la fecha y si es necesario ejecutar el reglamento y traer a los obligados a comparecer conducidos con la Policía Nacional. Ya está bueno. Hay secretismo y hay contuberbio con esta empresa minera destruyendo el subsuelo, destruyendo el medio ambiente y destruyendo la economía de Panamá. ¡Alto, señor Presidente de la República! Explique cuál es la negociación porque ahora dicen que van a pagar en el año 26. ¡Alto a esta burla! En las notas enviadas por estos funcionarios se señalaba o solicitaban que se estableciera una nueva fecha para esta citación por parte de la Asamblea Nacional. Y es lo que hemos quedado esperando a que se reprograme la comparecencia de estos funcionarios en vista de que hoy también se dieron pronunciamientos tanto por Minera Panamá como por el Gobierno Nacional. Es el reporte de Mereis Racín, TVN Noticias. Gracias, Merecer.